Todas las alas Bueno Vamos a ir No sé Pues con el Paddy mismo No sé lo que voy a encontrar A ver un segundo ¿Qué hacía? Poder de Bredinfica 3 puntos de daño A quien quiera Vale Vamos a coger Creo que el guerrero irá bien Sí, sí, claro El Razubius, claro que me acuerdo No, sí, yo me acuerdo de todo Después de jugar 9 años al World of Warcraft Yo me acuerdo de todo ya Tengo aquí una manzalita aquí en medio con él Nos vamos a quedar con el acólito Con el acólito A ver si nos salgo algo de Pero os voy a poner la baraja Un segundo Un segundín A ver Propiedades Aceptar Ahí la tenéis Vale Pues empieza el tío con dos suplentes 07 Cuarenta de vida ¿Y yo? ¿Qué me han dado? ¡Mira! Cristal de control mental Activa el cristal para controlar a los suplentes Venga Creo que lo he hecho así al tontune Creo que al igual me tenía que guardar para Para posibles cambios Al igual ahora me los quita Tengo miedo de... A ver que me hace ¡Hostia! Espada Espada O sea, una enorme Esta yo la tenía yo con mi mago Pero era una espada de... Que daba... Poder de hechizos Esta espada me daba poder de hechizos La tenía yo con mi mago En... En el World of Warcraft Inflinge el doble daño aires LOL Bueno, vamos a ver Yo estoy más o menos aquí No sé lo que pueden tener las cartas Estoy... Pegándole tal cual Veo Todos me obedecerán No me gusta Bueno, me lo voy a quitar de en medio Con el bate con escudo Vamos a ver Vamos a hacerle otro puntito de daño aquí Para conseguir Otra carta Otro escudo Me lo quitamos de en medio Y atacamos Más armadura Y listo Es que hombre tendría sacado una camorra Que locura Bueno, pues aquí me he quedado con esto Este bicho triste Vamos a frackear ¡Listo! ¡Listo! ¡Polpa! ¡Desequilibrante! Venga, otro arma más ¡Uf! Me pego de día ¡Qué locurón! Bueno, pues nada ¡Deja que el dolor! ¡El dolor, el honor! ¡Uh! Tú lo pones ahora una carta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, a ver Creo que lo puedo hacer todo Y sin dañar a que han creado Por aquí probamos carta Y ejecutamos Bate con escudo Ya me acabé Por ahí Grito de batalla Silencia a tus demás Esbirros Vale, en ese caso no tenía ninguno Así que GL pa' él ¿Qué hacer aquí? Creo que me voy a quitar del medio ¿Se ha puesto otra arma loca de estas? Muy bien A ver si el siguiente turno podemos rematarlo Si no me baja ningún down Puedo rematarlo con gromas Desclaro la muerte Cargar último aliento Savandijar Ve y lucha Savandijar Savandijar Tío de la cabeza adding a machete No puedo esperar más Muerte La verdad New ¡Por el honor! Buenas, Paranoico. Estaba avanzante. Los diálogos que le han puesto al... a Keltuzad. Vaya tela. Bueno, aquí desbloquearé el caballero de espectral. Muy interesante este caballero. Para cualquier baraja así en plan midrange. Porque vayas tela de bicho. Cuatro o seis. Y no puede ser objetivo de hechizos, ni poderes. A ver, Gothic. Si te rindes ahora, le diré a Gothic que no te convierta en un alma incorpórea. A ver. Bajo la tutela de Gothic, hasta los caballeros de la muerte más débiles consiguen resucitar muertos. Poder de héroe. Por dos manas, cosechar. Roba una carta. Toma ya. Sin perder mana. Sin perder vida. Es como el de brujo, pero sin perder vida. Bueno, voy a coger... No sé. No sé qué cartas va a tener. Voy a coger el... El hunter ahora, a ver qué tal. El hunter ahora, a ver qué tal. Eh... Voy a quitar ratonera. De momento, la voy a quitar. No sé qué baraja va a tener él. Así que al igual, me la quito de momento. A tope. Hay que ahorrar durante el resto de semana para llegar a 700. Va un holzer de fe. ¿Qué está pasando aquí? Te harán una visita. Practicante inflexible. Último aliento. Invoca a un practicante espectral para tu oponente. O sea, si yo lo mato... Pa' mí. Los muertos regresan. Por ahora. Gracias. Tu estupidez. Te ha llevado hasta la muerte. Se pica el tía. Lo siento. Has hecho caso omiso de poderes. Más allá de tu entendimiento. Al comienzo de turno y flinja un punto de daño a tu héroe. ¿Qué es esto? Eso es una púa. Eso es un... Qué rancidad de bicho. ¿Y este qué me hace? Invoca a un guerrero espectral para tu oponente. O sea, me lo devuelve. Da igual, no hay dolor. Vamos a hacer el baser superior. Hola, hola. ¿Esto cuánto me hace? ¿Esto otro punto? Vaya tela. Vale, bueno. Tenemos el... Bicho este. A ver cómo lo hacemos. Yo solté a los perros. Vamos a quitarlo en medio. No puedo controlar. No puedo controlar. Volveré. Otro. Guerra infracable. Una espiral. Vale. Gracias. Has intentado invadir el reino del cosechador. Con todas... Te da compensación el tío, eh. Te da compensación. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¡Galominación! Ai. Ales,П hueque. Dejame dar más remedio... Jiente inflexible. Invoca a un jinete espectral para tu oponente. Vale, perfecto, estupendo. Creo que ya hay a la cabeza. Venga, para allá. ¿Estás listo para esto? Aquí te va respondiendo lo que le dices. Venga, espectro. Venga ya. Bueno. Los cuatro jinetes son mis caballeros de la muerte más poderosos. Estoy deseando ver el resultado. Los cuatro jinetes, los caballeros de la muerte más poderosos en las ramas son los líderes de la guardia de Kaltuzad. Poder de héroe. Sombra impía. Cinco manás. Roba dos cartas. Toma ya. Vamos a jugar... Vamos a justiciarles con la luz. Ahora cuando salga... Cuando saque a Tyrion con la crematoria. Ajusticiando a los muertos. ¡Hostia! Que ya aparecen tres en juego. ¡Uff! Lo tengo aquí. Pero bueno, no voy a hacer loco y no me lo voy a quedar. Eh... Estaría bien a Tyrion ahí repartiendo caña. A ver. Vale, tenemos aquí a... A Barondos o Sandido. Que hace de héroe. Aunque son los cuatro, hace de héroe. Vamos, Celiac. Nos divertiremos un rato. Ya están ahí dando... ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! ¡Vengan! ¡Miserable señorica! ¡Vengan! Este decía... Este se iba a ir... ¡Uy! ¡Mientras podéis! Este era el buen o algo así. El Celiac. El que decía que... Tú eres inmune. Tú eres inmune. Míralos, ahí está. Pues nada, hasta que no matemos a estos tres... No podemos matar a... A Osandido. Que Osandido es el que estaba en Strathol. Porque en un principio el cuarto jinete... De las ramas... De los cuatro jinetes... Era otro que se redimió. Listo. A saber que me juega este hombre. Te saludo. ¿Quieres marir? Gracias. ¿Quieres marir? Este tiene... Este tiene poco diálogo. Ha sido un error. ¿Quieres marir? Te gusta jugar con fuego. ¡Listo! ¡Machos jinete! ¡Machos jinete! ¡Machos jinete! ¡Machos jinete! ¡Machos jinete! Vuelve a la vida uno de ellos. Bueno, este no me es problema para mí. Ha sido bastante simple esto. No me jodas otra vez que me lo jarruna. Vale. Tienes tres maestros de ataque y los demás 500 han muerto. En este caso no. ¿Qué hacemos? Lo matamos otra vez. Por la justicia. ¡Corderos al matadero! Va a ser una a todos estos virus y a tu arma. A ver qué hacemos. A bajar esto para robar. Intercambio mejor para mí. ¡Oh, mira! Que bueno. Por la justicia. Bien. Bueno, eso de espirar mortal. Sí. Lo siento. ¿Quieres marir? La justicia exige castigo. ¿Quieres marir? Lo siento. No sé, güey está. Yo creo que, bueno. Vale. Justicia exige castigo. Y como luego sabe que está muerto ya. Señor de la muerte. Desbloqueado. Mala sendidito desbloqueado. Tus esbirros se activan. Los esbirros de último aliento dos veces se activan, vale. Mira, desafíos de clase. Chamán y brujo. Vamos a ello.